Momentos de terror vivieron los habitantes de India al derrumbarse un glaciar en el Himalaya que dejó cerca de 200 personas desaparecidas. Este fenómeno natural se dio cerca de las 11 de la mañana del domingo 7 de febrero cuando un sector glaciar se desprendió del Himalaya y se deslizó hacia el río Darlinganga. El repentino suceso arrasó con todo lo que encontró a su paso en este estrecho valle, incluido una presa, puentes y carreteras, según reportaron los testigos que apreciaron y grabaron este hecho. La gran avalancha golpeó y destruyó una planta de richiganga en donde cerca de 200 personas se quedaron sepultadas. Además, se dio a conocer que 16 personas más quedaron atrapadas en un túnel y de manera preliminar se había dado a conocer que tres personas habían muerto. Sin embargo, después de horas de labores, las autoridades confirmaron que eran 26 los individuos que lamentablemente perdieron la vida. Fueron varias personas los que reportaron este hecho, por lo que el equipo de rescate arribó a la zona con el apoyo de helicópteros. Posteriormente, dieron a la tarea de auxiliar a los afectados. Las autoridades recomendaron a los habitantes no acercarse al también conocido como el Río Sagrado, ya que aún no era seguro, por lo que se espera que los desaparecidos sean encontrados con vida, mientras que siguen tratando de encontrar a 165 personas más. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.